Hallado el cadáver de una mujer que llevaba muerta en su sofá un año, el país. Una mujer de 52 años y que llevaba más de un año fallecida en el sofá de su casa, han confirmado fuentes de la Comandancia de Madrid. El hallazgo tuvo lugar hace una semana en una casa del madrileño municipio de Valdilecha, de 3.000 habitantes. Semanas antes, los vecinos habían manifestado a los agentes que llevaban mucho tiempo sin ver a la mujer que no tenía trato ni con sus familiares. La Guardia Civil inició una investigación y el juzgado de instrucción número uno de Arganda autorizó una entrada a la vivienda de la desaparecida. En el momento de quitar la mirilla de la puerta observaron que se encontraba sin vida tumbada en el sofá. El cuerpo, en avanzado estado de descomposición, no presentaba ningún tipo de violencia externa. ¡Gracias! ¡Gracias!